Iba caminando solo por la flagra stream cuando vi su silueta Y le dije ay pero que rica estas pa comerte completa Me miraba fula con pose de repa y le dije no te traes el corazón Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelón Verde limón, y a ti te encanta cuando te doy Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelón Verde limón, que canta mami cuando te doy Candela se mueve en sus caderas como barco en la marea Me mata su carita linda cuando ella me frena Y dice que no quiere conmigo pero me agarra la palanca Y me dice dale ponme la primera Materia de primera, tremenda bandolera Se viste como Santa la muy condena Y le encanta que le de candela cuando reja mía se menea Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelo Verde limón, y a ti te encanta cuando te doy Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelo Verde limón, que hasta mami cuando te doy De mi locura, hoy sin censura Dale cintura, menealo y préndelo hasta abajo Con locura, hoy sin censura Dale cintura, yo sé que tú lo estabas deseando Con locura, hoy sin censura Dale cintura, menealo y préndelo hasta abajo Con locura, hoy sin censura Dale cintura, yo sé que tú lo estabas deseando Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelo Verde limón, y a ti te encanta cuando te doy Verde limón, así me gusta mami tu amor Verde limón, que sea dulce y rico el sabor Verde limón, sabroso como un caramelo Verde limón, y a ti te encanta mami cuando te doy Díselo Luisi con el saxo Díselo Luisi con el saxo Verde limón, que sea dulce y rico el sabor